Uy, me da una alegría total, total porque mirá, me falta mi pierna, la necesito ya, así que hablando con él vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Y gracias al municipio, hoy estamos hablando acá con el señor, y para mí es un alivio, porque primeramente me muevo en remí, y mi sueldo de jubilado no me alcanza para estar tomando remí todos los días, ¿no es cierto? Y bueno, gracias al municipio que hoy me alcanza a hablar con él. Para nosotros es una alegría enorme, porque muchas veces nos encontramos en las oficinas, ahí encerrados en el día a día, con trámites y trámites, y muchas veces nos olvidamos a veces que lo importante está fuera de las oficinas, y por eso esta parte que se ha implementado este programa, que se ha implementado en el municipio, y del cual PAMI es parte, es un programa importantísimo, y del cual yo estoy muy orgulloso de pertenecer, y acercarme a los barrios para dar información, resolver consultas, y recibir algunos trámites de PAMI. En el caso de él, estamos evaluando la posibilidad de que pueda acceder a ciertos beneficios que PAMI tiene, y que él desconocía, así que ya en el día de hoy estamos completando las planillas para que él pueda tener acceso a esos beneficios. Nunca dependí de nadie, ¿no es cierto? Hoy me toca. ¿Qué le voy a hacer?